Aunque mucha gente tenga la costumbre de regalar flores, lo cierto es que está muy lejos de tratarse de un día festivo. El 8 de marzo, la conmemoración del 8 de marzo, tiene su origen en un hecho bastante lamentable. 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica de cotton de Nueva York de Estados Unidos. Todos los 8 de marzo se conmemora en todo el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos laborales. Hoy es viernes de chingada madre ECBE y es día de quejarnos y de poner soluciones también. Sin embargo, hoy, seas hombre o seas mujer, debemos recordar que estas 129 mujeres estuvieron dispuestas a quejarse y a poner una solución y en ello les fue la vida. Y gracias a ello también hoy las mujeres tienen una posición diferente dentro del mundo laboral. Aún falta mucho, falta mucho por hacer, pero gracias a esos hombres que están haciendo la diferencia y gracias a esas mujeres que siguen emprendiendo. Ambos nos quejamos, ambos damos soluciones y hoy estás en ECBE. Gracias. 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 Gracias.